La generación del goce. Si algo se ha perdido con el paso de los años en el comportamiento del colombiano es la vergüenza. Habíamos construido una sociedad en donde actuar mal, equivocarse o embarrarla inundaba de vergüenza. Tanto que a muchos se les caía la cara y a otros el rubor en el rostro les delataba su interior. Pero desde cuando hicimos ese revoltijo de la cultura del narcotráfico con la disolución del pecado de los curas a quienes les quitaron la sotana, el púlpito y el confesionario y la coronamos con la comunicación instantánea del internet y la dictadura del celular, la vergüenza se fue trasladando al cuarto de rubro. Y no es solamente a los muchachos a quienes un reclamo por alguna actuación les lleva a contestar casi siempre con un lapidario. Abro comillas. Sí, lo hice y qué. Y cierro comillas. La falta de vergüenza ha contagiado a todos por igual. En consecuencia, el orden en el comportamiento que generaba el respeto o el desprecio para quien cometía el error o el pecado también desaparecieron. Ahora todo el mundo hace lo que le da la gana y el desorden ciudadano crece a borbotones para desconstruir un nuevo orden. Las normas implantadas son cuestionadas o sencillamente desobedecidas. Pocos se han puesto en el trabajo de redactar unas nuevas y dejan más bien que el desgaste o la utilidad de la oferta y la demanda o la racionalidad inmersa en la actuación humana vaya construyendo el nuevo orden ciudadano. Ya nada es feo ni tampoco bonito. Ya no hay regímenes estrictos para vestir o para presentarse en sociedad. Basta con tener el celular en la mano y saber usar cada vez más numerosas aplicaciones para salir del atolladero o escaparse de la responsabilidad u obtener una jugosa ganancia. Estamos entrando en el futuro con los ojos abiertos pero sin ver nada. Es el seguro que venden los algoritmos o la inteligencia artificial para ser incluidos en la generación del goce. Este jueves 23 de febrero es un jueves de invierno, de invierno pleno en los Estados Unidos con una tormenta invernal que recorre el país de oriente a occidente y que tiene miles de aviones en tierra. No pueden despegar, no hay tráfico aéreo normal. La situación es muy delicada con una tormenta invernal enorme. Al mismo tiempo en el sur hay calor. Bueno, esas son las vicisitudes de esta curiosa época de febrero. Un febrero muy cálido en algunas regiones y un febrero que amenaza con tormentas espantosas en muchos lugares en los Estados Unidos. Rusia y China fortalecen tazos. Aquí me parece que los de China están como los taxistas en Colombia, cañando con parjotas. China depende del comercio con los Estados Unidos y del comercio con Europa. China es un inmenso productor de bienes que estamos consumiendo en todas partes del mundo. Los Estados Unidos le dicen a China, si usted se asocia con Rusia en la guerra en Ucrania, yo le paro las exportaciones, le paro las compras. Y entonces China dice, bueno, ¿y yo qué hago con los millones y millones de chinos que viven de producir bienes que se destinan al mercado de los Estados Unidos y al mercado de Europa? Mejor, le digo a Rusia que la acompaño, le doy cuatro palabritas, dos golpes en el hombro, pero sigo con mi mercado, sigo con mi trabajo, sigo con mis fábricas abiertas, sigo con el orden interno que tengo acá y no voy a caer como Rusia en lo que Rusia está cayendo, porque Rusia está en una situación muy complicada, mucha gente se ha ido del país, otra gente no tienen que trabajar, el nivel de vida de los rusos ha caído dramáticamente por la guerra en Ucrania. Declararon culpable a Genaro García Luna, el jefe de seguridad del expresidente Calderón, por corrupto, por bandido, negociaba la ley, negociaba el tráfico de la cocaína, especialmente del cartel de Sinaloa, y lo pillaron, aparecieron testigos, testigos unos que estaban presos, otros que no estaban presos en todas partes, del dinero que le entregaban, la cantidad de sacos de dinero para Genaro García Luna. ¿Qué puede decir el presidente Calderón? Pues que él no fue y que él no tenía noticias sobre el particular, quiere decir que vigilaba muy poco a su gente el expresidente Calderón. Corea del Norte incrementa pruebas de misiles, ese tirano de Corea del Norte, la autocracia de Corea del Norte se tiene que hacer notar y con lo único que se puede hacer notar en el mundo es tirando misiles y amenazando con la guerra. No tiene más, no tiene más. Corea del Norte no es otra cosa que una fábrica de misiles y un disparadero de misiles con la amenaza de guerra. Del resto, la gente tiene hambre, la gente vive mal. Allá no hay sino ejército y el tirano y ahora es también la hija del tirano, válganos Dios. El presidente Biden en Polonia dio un grito de guerra. Se le metió a Rusia la caza, se le metió a Ucrania. Aquí estoy con Zelensky y le voy a dar todas las armas que necesite para mantener vivo su ejército y para contener el ejército ruso que no ataca sino disparando misiles a distancia contra edificios de gente civil cometiendo crímenes de guerra y algún día tendrán que ser castigados. Hayden en Polonia. La extradición del expresidente Alejandro Toledo. Se ha cumplido esta forma de extradición. Vamos a ver cómo será el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo. El Papa Francisco condena la guerra injusta y cruel de Ucrania. Los que tengan memoria recordarán cuando hablaba al mundo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. El mundo se estremecía. Juan Pablo II llenaba los estadios de multitudes gigantescas. El Papa Juan Pablo II era la voz cantante de la iglesia, del poder moral gigantesco de la iglesia católica. Hoy habla el Papa Francisco. Ya es como si no hablara alguien. Hay que decirlo. Esa es la verdad. El Papa Francisco, aliado de las causas menos decentes del mundo, como la causa aquí de los vecinos de Venezuela, con los que hizo causa común el Papa Francisco. Papa Francisco que no ha visitado su país. ¿Lo notan ustedes? No ha ido a la Argentina. El Papa Francisco. Dios mío. En piedad de tu iglesia. Tres muertos en la Florida. Es un dato que no se ha podido comprobar si se trata de un tiroteo como los que hemos estado viviendo o si se trata de un accidente.